¡Ey! 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 Veo pa! ¡Echa el de agua! No lo para, no lo para. ¡Necesita la cintura! ¡La leche, tola! ¡Suécalo, suécalo! ¡Ay! ¡Para que no paga, para que no van a ver mas! ... ... ¡Jajaja! ¡Dialo! Si yo le voy a cagar un hueco en el estilo de la mano ¡Jajaja! 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 ¡Ey! 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 ¡Buena idea! ¡Quítale la ropa! Yo sabía, yo sabía que iba a llegar a ese tremor Desde que yo lo vi yo sabía que iba a llegar a ese tremor ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Epa! ¡Suéltalo que ve muy rato! ¡Déjalo que ve muy rato! ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Acuéntalo para que no se caiga! ¡Ey! 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 ¡No le hagas así! ¡Dile que le va a subir la azúcar! ¡Le va a subir la azúcar! ¡Ese no ocupa mucho espacio ahora! ¡Ese es sapo! ¡Ey! ¡Ay! ¡Lo vamos a hacer! ¡Ey! 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 ¡Ey!